Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Premio gordo, por así decirlo, de Tapeando por Soto, la ruta gastronómica más importante de la Sierra Norte. Se trata del restaurante El Marqués de Soto del Real y hoy nos visita su gerente Juan Manuel Parra. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, también enhorabuena por este timbal de bacalao que fue el que te dio el premio en la edición 2024. Sí, sí, muchas gracias. Sí, yo confiaba más en otra tapa incluso, pero la gente le gustó más el timbal y muy agradecido, la verdad. Claro, porque hay que decir que la enhorabuena yo creo que es más importante porque los propios comensales que acuden a Tapeando por Soto son los que eligen con su voto lo que más les ha gustado y eligieron este timbal de bacalao. Eso es, nosotros propusimos cuatro tapas en este caso y mi confianza verdaderamente iba en otra tapa que era un puerro confitado, pero nada, la gente quedó encantada con el timbal y nosotros también, por supuesto. Por cierto, Aurora Cancela, nuestra compañera, se acercó a la presentación de las tapas y tal, creo que lo probó, pero cuéntanos un poco cómo era esta tapa. Pues es una tapa que cogí, viví unos años en Tenerife y cogí la receta de allí, la probé un día allí y la gastronomía de allí es mucho más que las papas con mojo. Y me encantó y aquí el cocinero le dio su toque con una cebolla confitada y el mojo a su estilo y lleva una base de batata o boniato cocida con alguna especia. Luego lleva el bacalao rehogadito con el truco del cocinero y va coronado con la cebolla caramelizada y otro tipo de cebolla confitada y el mojo verde canario típico. Bueno, pues la verdad es que tiene una pinta muy buena, igual que el otro, las otras tapas que teníais. Bueno, Restaurante El Marqués está situado en la Plaza de la Villa, número 17, con lo cual estáis en pleno centro de Soto del Real, un sitio muy atractivo. ¿Qué otras propuestas podemos encontrar en puesto de establecimiento? Bueno, pues nuestro local lleva desde 1963 y en un pueblo como tal de la sierra es imposible salirte de la trayectoria de tantos años. Lo clásico y típico de allí son las costillas y los torrenos, que eso nunca va a desaparecer de este local. Pero claro, nosotros queremos ofrecer más cosas y la ruta de la tapa, el tapeando por Soto, para nosotros es una oportunidad ideal para enseñar a la gente, al público, que tenemos otro tipo de cocina más moderna, más elaborada, más de este tiempo. Bueno, para todos aquellos que nos siguen en estos momentos a través de Facebook Live o también YouTube, bueno, pues estamos viendo en algunos momentos algunas imágenes de vuestros platos, ¿no?, que podemos encontrar en vuestra carta. Es una carta de recetas mediterráneas, con lo cual asequibles. ¿Qué es lo que os diferencia, qué es en lo que basas tú tu cocina? Pues la verdad, uno hace muchos estudios, muchos proyectos, muchos planes y luego no sabes por qué la gente le da por ir a probar un plato en concreto cuando tú le pones el mismo cariño a toda la carta, ¿no? Pero bueno, triunfa un plato porque triunfa, a veces no sabes por qué, porque evidentemente tratas con el mismo cariño cualquier plato de la carta o del menú del día. Nosotros ahora mismo estamos en una etapa en la que los torrenos y las costillas nunca fallan, pero, por ejemplo, los arroces del cocinero y el cachopo es lo que más vendemos. Está de moda el cachopo y nosotros hacemos un cachopo bastante grande que se nos va muchos tuppers para llevar porque la gente no se lo puede comer entero. Y los arroces del cocinero, la verdad que son, de hecho, el arroz de rabo de toro iba en la tapa este año y están gustando mucho. Entonces, son ahora mismo nuestros emblemas. Y dentro de las carnes tengo entendido que habéis incluido una parrilla, ¿no?, para poder cocinar la carne, que en muchos casos, por cierto, son carne de aquí, de la zona, ¿no?, de la denominación Sierra de Guadarrama. Sí, sí, nos hemos hecho con una parrilla porque, claro, el tema de los humos es complicado. Tener una parrilla en un local, nuestro local es bajito. Entonces, el tema de humos y las normativas sobre el gas y demás no puedes poner toda la maquinaria que te gustaría. Entonces, eliminamos algún elemento de la cocina para incorporar esta parrilla y tenemos carnes de la Sierra de Guadarrama, pero también tenemos carne gallega. Nosotros vamos a Mercamadrid a comprar unos determinados, determinadas piezas de carne gallega y vamos a intentar elaborar la carta nueva de cara a verano con ese tipo de carnes, carnes de la Sierra de Guadarrama y carne gallega. Bueno, también hay que decir que tenéis terraza, que tenéis establecimiento, pero tenéis una terraza que es muy exitosa, por lo que hemos visto, cada vez que nos hemos acercado nosotros por Soto del Real, por la mañana encontramos gente desayunando, obviamente se utiliza en los tiempos que tenemos sol, ¿no?, y, bueno, pues en verano es una delicia poderse acercar por allí. Sí, la verdad que es la única terraza de Soto que da la sombra en verano. Entonces, la verdad que desde mayo hasta octubre, pues tenemos unas 20 mesas, en julio y agosto alguna más y trabajamos muy bien en verano. La verdad, en invierno evidentemente da la sombra, hace más frío, es más complicado que la gente se siente en la terraza, pero en verano muy recomendable. ¿Cuáles son vuestros horarios? Pues de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, fin de semana prácticamente igual, pero eso en invierno. Cuando llega a finales de mayo, yo creo que a partir de San Isidro, ya abrimos todos los días de 8 de la mañana a cierre, ininterrumpidamente, cocina abierta todo el día, 12, 1 de la madrugada, pues todo el día. Porque la verdad que en verano se trabaja mucho y aprovechamos. Eso sí, lo recomendable reservar para tener asegurada mesa, ¿no? Los fines de semana sí. A diario la verdad que no hay problema para mesa, se pueden esperar 5 minutos, pero no hay esperas. Pero el fin de semana sí que tenemos muchas reservas y es importante reservar, sobre todo cuando van grupos, grupos de más de 6, 8 personas, que ya requieres varias mesas, es importante reservar. Bueno, pues vamos a recordar vuestro número de teléfono de WhatsApp, ¿no? Que es el 633-099-621, ¿no? 633-099-621. Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Juan Manuel Parra, por haberos venido por aquí para explicarnos estos proyectos, qué propuesta gastronómica hacéis y sobre todo por hacernos disfrutar de la gastronomía mediterránea aquí en Soto del Real. Recordamos que eres el gerente de este restaurante. Recordamos que es el Marqués de Soto del Real. Gracias. Muchas gracias a vosotros por este espacio y que la gente nos pueda conocer más. Gracias. Gracias.